Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Blockchain Land at Home. Yo soy José Rodríguez, director de Blockchain Land en Talent Land. Recuerden que esta y todas las pláticas las van a poder ver posteriormente en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Blockchain Land. Y bueno, seguir nuestras redes sociales que nos encuentran como Talent Republic, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram o Talent Network en LinkedIn. A mí me encuentran como José Pimbo y también recordarles que pueden entrar a nuestro sitio de noticias Talent Republic, donde pueden ver noticias no solo de Bitcoin y Blockchain, sino también de negocios, emprendimiento, innovación y tecnología. Y ahora vamos a un panel sobre algo que ha hecho mucho ruido. Los diferentes criptomonedas y blockchains que han existido y hemos visto un boom en los últimos meses, como no habíamos visto en mucho tiempo. Y también el surgimiento de proyectos que rápidamente se han colocado, digamos, dentro de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado. O sea, donde más gente está ya sea invirtiendo o especulando, esperando que haya estos crecimientos y algunas otras donde ya llevamos tiempo y vamos a platicar. Entonces, me gustaría darle la bienvenida inicialmente a Ana Chávez, que nos acompaña de Dikret. Ella ya ha estado con nosotros en algunas otras pláticas, en algunos otros paneles. También que, bueno, a la audiencia que aún no la conoce, que se pueda presentar brevemente y explicar un poco de los proyectos en los cuales colabora, como Dikret. Hola, José. Gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Chávez y estoy en el proyecto que es una blockchain, que es una criptomonedas, que se llama Decred en la parte de Latinoamérica, trayendo todo lo que es el conocimiento del proyecto desde México para abajo. Y, bueno, Dikret es una criptomoneda que, a diferencia de Bitcoin, por ejemplo, tiene un modelo híbrido. O sea, desde la parte tecnológica es un modelo híbrido de Proof of Stake y Proof of Work. Y su principal objetivo, pues, es hacer esta reserva de valor y es construir ahorita toda una base lo suficientemente robusta que le permita tener todo lo que es la gobernanza para construir hacia el futuro. Entonces, quizá a diferencia de otros proyectos que, no sé, que pareciera como atracciones turísticas, o sea, que salen, ¿no? O sea, que empiezan a tener como estos casos de uso muy específicos. Dikret lleva seis años trabajando precisamente para hacer como una base lo suficientemente robusta que permita como no tener todas estas noticias de hackeos cada 15 días o cositas por ahí. Obviamente esto es como muy superficial, hablando de Dikret, pero sí, o sea, si eso transmitiría del proyecto, con eso me quedo, con la parte de la robustez y precisamente ser una reserva de valor lo suficientemente robusta y sólida. Y precisamente hablaremos más del detalle de lo que es este Dikret y cómo funciona, porque surge precisamente desde Bitcoin intentando crear esta nueva versión, como menciona Ana, que tenga diferentes funcionalidades. Una de ellas interesante es precisamente su tesorería que ha ayudado a financiar diversos proyectos. Ahora me gustaría pasar con Andrea Vargas. Andrea Vargas, de parte de Avalanche, que ya hemos tenido Avalanche en otros de nuestros eventos y que también vamos a tener un workshop de NFTs precisamente con ella. Y pues, bueno, bienvenida, Andrea. Y si puedes nada más presentarte brevemente y, bueno, platicar brevemente del proyecto en el cual estás involucrado. Claro que sí. Muchas gracias, José, por la invitación y gracias a todos los que están escuchándonos. Bueno, soy Andrea Vargas, soy developer evangelist y community manager de Avalanche para Latinoamérica y España. Y, bueno, ¿qué es Avalanche? Avalanche es una plataforma global de finanzas diseñada para la creación y comercialización de activos digitales, permitiendo que miles de validadores procesen miles de transacciones con un muy buen desempeño, es decir, transacciones que se procesan en menos de un segundo. Y, además, permite que se adecua a distintos casos de uso. Esto lo hace a través de subredes que pueden ser públicas o permisionadas, permitiendo así poder tener un fit perfecto para específicos casos de uso que requieran ciertas necesidades particulares. Avalanche surge, bueno, en realidad es una plataforma relativamente nueva. Salió en septiembre del año pasado, fue que salió la Mainnet. Y lo que trae de fondo y lo que lo hace diferente a muchos otros proyectos es un protocolo de consenso innovador que le permite tener justamente una escalabilidad muy buena en número de validadores sin sacrificar ni desempeño ni seguridad. Entonces, uno de los principales beneficios que diría que tiene Avalanche es justamente que además soporta distintas máquinas virtuales, lo que permite tener, si alguien de repente quisiera tener un caso de uso que requiera, no sé, un enfoque particular a privacidad, podría hacerlo, algún enfoque únicamente para envío de activos o de valor, como es el caso de Bitcoin, o creación de contratos inteligentes, en fin, cada caso de uso podría vivir en Avalanche, ya sea como una subred o construirse sobre una subred ya existente. Ese es como un poquito el panorama general de Avalanche. Y, pues, le llamamos incluso el Internet de las finanzas, lo que se busca crear. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar con Mateo MadCripto. Yo, formalmente, él no está en ningún proyecto, pero incluso en las redes sociales, ahí lo vemos activo con diferentes blockchains, incluyendo la de Polkadot, por ejemplo, que, pues, bueno, ahorita va a presentarse Úrsula también. E incluso ha sido considerado como influencer para algunas blockchains porque él es generador de contenido. Y digo, más que esto, pues, ¿cuál es el proyecto que más te emociona? Sabemos algunos, los que vemos tus redes sociales, cuáles son. Y presentarte brevemente y, bueno, hablar de tu canal y lo que haces. Sí, claro, claro, José. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Mi nombre es Mateo. También me conocen como MadCripto. Llevo invirtiendo en el espacio de criptomonedas blockchain desde finales de 2016. Actualmente, pues, me dedico a crear contenido y también a la investigación de proyectos. Pues, yo personalmente invierto y también soy partner en un fondo de inversión. Y, como dices, pues, me dedico a tratar de investigar los proyectos que me llame la atención el concepto y probar la tecnología y ver qué es útil, qué me agrada, cómo funciona y qué considero que podría ser la próxima adopción masiva, ¿no? Y, bueno, claramente, si me siguen en redes, saben que soy fanático de Polkadot, de los proyectos como nuevos del mercado. Creo mucho en esa visión de que no puede haber una cadena omnipotente, sino que hay varias enfocadas en su propia especificación y todas pueden trabajar juntas en un mismo ecosistema, digamos, que conecte todas estas blockchains, ya que, pues, diferentes blockchains tienen diferentes especificaciones que facilitan ciertas actividades más que, pues, una que está tratando de hacer otra, ¿no? Entonces, claramente que soy fanático de Ethereum y, pues, todo lo que sea conectado a ese ecosistema de contratos inteligentes y traiga ya sea aplicaciones de finanzas o, pues, también ya sean coleccionables, videojuegos o identidad. Y, pues, toda la variedad que pueda haber, la verdad, es un universo infinito y por eso es lo que me emociona mucho del ecosistema y esta exploración continua y experimentación a ver qué puede ser lo próximo en revolucionar cómo funcionan los humanos en su día a día, digamos. Muchas gracias, Matt. Bienvenidos. Y ahora pasamos precisamente con Úrsula, que Úrsula está en este proyecto que acaba de mencionar Mateo, que también es uno de los que más ha cautivado y brindado atención, no solo por el precio, sino precisamente por este tema que dices y similar a Valencia de Interoperabilidad, del cual vamos a abordar más adelante. Así es que, pues, bienvenida, Úrsula, si te puedes presentar y también qué es lo que haces en Polkadot y brevemente qué es lo que eres. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Yo estoy aquí en Madrid, así que me encanta poder interactuar en este puente hacia Latinoamérica. Efectivamente, bueno, yo soy periodista y el año 2013, por pura curiosidad, me comencé a interesar en el mundo Bitcoin en ese momento. Era prácticamente todo Bitcoin. No entendía nada, me parecía súper complejo todo lo que la gente me hablaba, pero sí que me llamó la atención cuando decía que todo esto cambiaba el mundo financiero. Cuando yo estaba en un mundo periodístico, donde cada vez la prensa ganaba menos dinero. Yo he trabajado en el periódico El País, dentro del Grupo Prisa, y también he trabajado en comunicación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores en España. Entonces, cuando veo esto, digo, esto también tiene sentido para el periodismo, porque si vamos a financiar todo un sistema, podemos también financiar las industrias de noticias. Y ahí fue cuando comencé a investigar y llegué a un proyecto que se llamaba Civil Media, que formaba parte de ConsenSys. Trabajábamos en Ethereum, un proyecto que comenzó el año 2017 en Nueva York. Entonces, trabajé ahí de lleno en ConsenSys. Y me di cuenta cuando trabajábamos con más de 100 redacciones en todo el mundo y entusiasmábamos a todo. De hecho, fui a México, me reuní con la gente de La Universal, hablé con muchos periodistas de todos lados, pero llegaba a un punto en que no podíamos escalar, porque era imposible. Era un tema del precio del gas. Ethereum es una tecnología maravillosa, pero por lo menos hasta hace un buen tiempo no podíamos escalar más. El precio del gas era carísimo y teníamos un límite. Después de ello, comencé a trabajar y investigar en otros proyectos, hasta que llegué recientemente, hace dos meses, a Polkadot, y para mí fue un aha moment. Hoy, lo siento, que me está llegando el sol. Fue un aha moment porque es una blockchain que no tiene nada que ver a la blockchain. Bueno, sí, viene del mundo Ethereum, arrastra lo que fue Ethereum. Fue fundada por el doctor Gavin Wood. Gavin Wood fue uno de los cofundadores de Ethereum y uno de los creadores también de Solidity, que es el lenguaje de programación para crear smart contracts. Entonces, Gavin Wood llegó un momento en que vio que también Ethereum no escalaba, tuvo unos desacuerdos con Vitalik Putering precisamente por esto, por el tema de escalabilidad. Y él decidió, en vez de hacer un fork, dijo, bueno, pues yo voy y construyo mi propio proyecto. Y así es como llegamos a Polkadot, que es una blockchain absolutamente distinta. Es una blockchain de multicadenas, como bien dijo Mateo. Y es de interoperabilidad. Y nada, se lanzó hace solo 10 meses. En mayo de, no, van a ser 11 meses. En mayo de, va a ser un año. En mayo de 2020. Pero el proyecto sí que se ha venido incubando desde hace unos 3, 4 años antes. Entonces, es bastante excitante lo que viene porque estamos pronto a lanzar lo que son las parachains, que es lo que mucha gente también está esperando dentro del ecosistema. Pues muy interesante. Y digo, ahí mencionando un poco de la historia de Polkadot, también mencionaste algo de la historia de Ethereum, que es precisamente uno de los blockchains más utilizados. Pero como mencionas, actualmente tiene esta barrera por, no una barrera, pero sí un inconveniente, que es los altos costos de transaccionar, ¿no? Entonces, hace un año, dos años, tres años, todavía era algo relativamente barato, exacto cuando se saturaba la red, que eran algunos momentos extraordinarios. Pero actualmente, pues, ya hay más momentos en los cuales sucede esto. Y por esto, pues, es buena todas esas opciones. Y por ahí mencionaste precisamente a ConsenSys, que recientemente, bueno, ConsenSys, digamos, que era el laboratorio técnico de Ethereum, donde, pues, en algún momento, no sé si todavía llegaron a tener la mayor cantidad de desarrolladores y proyectos incubados a través de este proyecto. Y justo acaba de levantar una ronda hace pocos días de 65 millones de dólares. Y lo curioso aquí es que, pues, está JP Morgan, que durante muchos años su CEO fue una persona que habló muy en contra de las criptomonedas, muy en contra de Bitcoin y muy en contra de estas tecnologías. Otros bancos como UBS. Entonces, pues, ahora sí vemos cada vez más que estos casos de uso se van hacia los servicios, por ejemplo, financieros, y donde si no se actualizan, se van a ser completamente desplazados. Y, pues, bueno, esa conversación también la vamos a tener con respecto a aplicaciones. Y se ha sumado también con nosotros Ricardo Álvarez, también Business Developer de Avalanche, quien también ha estado con nosotros en algunas otras conversaciones y en algunos otros paneles. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Perfecto. Pues, muchas gracias por la invitación aquí con algunos detalles técnicos y de agenda. Pero muy contento de estar aquí acompañando en el panel, José. Muchas gracias. Ricardo. Y, pues, bueno, vamos a comenzar la conversación con algo que mucha gente, pues, es lo primero que dice, pero también es algo que yo he escuchado muchos años. Yo comencé a emprender en Bitcoin en 2013 y desde entonces ya decían que era una burbuja por un lado y que estaba muerto, ¿no? Entonces, eso ya es algo que lo he oído más de 100 veces. La realidad es que hay algunos momentos en los cuales sí ha sucedido. 2017 es un claro ejemplo. Por ejemplo, 2013 también lo que en ese momento fue cuando Bitcoin llegó por primera vez a 100 dólares y 1,000 dólares. Digo, ahí tuve la fortuna de estar. Pero también luego vienen todas estas caídas y donde estos proyectos se van quedando sin financiamiento y sin interés. Entonces, cuando no hay algo más que el dinero simplemente detrás de estos proyectos, ¿no? Entonces, aquí es donde me gustaría abrir la conversación con cada uno de ustedes y también ver qué diferencias hay ahorita, por ejemplo, contra 2017 cuando teníamos todos estos miles de ICOs y donde el mercado se comenzó a inundar y donde eran mucho las promesas de lo que podría ser, ¿no? Hoy ya lo vemos como una realidad. Hoy ya vemos muchos de estos proyectos, aunque son jóvenes, que ya están teniendo infraestructura. Entonces, a mí me gustaría saber de cada uno de ustedes, si quieren, empezando por Úrsula, qué diferencia ve entre el día de hoy con un Polkadot contra, por ejemplo, muchos otros ICOs que han muerto en el camino y si hay realmente una diferencia o si lo ve como ya un mercado sobrecalentado donde ya está entrando mucha gente y donde no hay tanto que explotar todavía. Yo creo que es buenísima la pregunta porque sí que hay muchas diferencias y yo también participé dentro de lo que podríamos decir fue una ICO el año 2017, bueno, fue realmente bastante tarde, el año 2018, cuando yo trabajaba en el equipo fundador de Civil Media Company, esta empresa periodística en blockchain basada en Nueva York, lanzamos un token. El año 2018, en octubre, a través de ConsenSys, lanzamos este token y ese token fue un absoluto fracaso porque era muy difícil que la gente pudiera comprar este token. Lo lanzamos desde Nueva York y teníamos que tener, el KYC era bastante duro, 44 pasos para comprar un solo token, lo cual mucha gente lo adquirió, pero fue más que nada porque tuvimos muchísimo, muchísimo interés mediático de todos los grandes medios en Estados Unidos, pero era imposible escalar. ¿Y por qué? Porque la tecnología aún estaba en evolución, aunque aún lo está, pero en esa época era aún más verde y la regulación aún también está verde, pero vamos dando pasos para facilitar esto. Entonces, ¿por qué creo que hay una gran diferencia? En ese momento, evidentemente, era el dinero fácil y muchas empresas aprovecharon este boom, que sí creo que es una burbuja, o sea, no podemos negarlo, pero las burbujas no siempre son malas, también las burbujas son buenas. Lo dice un economista, Robert Schiller, que fue premio Nobel de Economía precisamente por su trabajo sobre burbujas, y le decía que cada ciclo financiero necesita burbujas, porque ¿qué traen las burbujas? Traen innovación y cuando estalla la burbuja es cuando quedas realmente desnudo y ves lo que realmente tienes puesto. Y eso pasó un poco el año 2017, cuando estalló la burbuja, quedaron proyectos que realmente han podido seguir adelante, se aprendió en cierta manera y ahora estamos viendo nuevos proyectos. A mí me parece que el mercado ahora mismo, a nivel tecnológico, está evolucionando, está más maduro, evolucionando porque aparecen proyectos precisamente como en el que estoy, como Polkadot, que traen un conjunto absolutamente distinto y Polkadot puede estar en este momento, porque Polkadot es producto de todo lo que ha pasado en el pasado y hemos aprendido lo que ha pasado en el año 2017 y los años subsiguientes. Entonces, Polkadot es una serie de aprendizajes con un grupo de ingenieros bastante salesados y conocedores del tema, que ahora creamos esta blockchain de blockchains, porque incluso dentro de la red de Polkadot podemos tener puentes con Ethereum y Bitcoin también. Entonces, en ese sentido, sí que me parece que el mercado está mejor posicionado para seguir avanzando por lo menos en los próximos 10 años. Ahí se te escuchó. Muchas gracias, Úrsula. Y ahora regresando con un poco este tema de interoperabilidad entre los blockchains y todos estos casos uso y, como mencionaste, todos los retos, pues también Avalanche está intentando esta comunicación y este puente y también esos diferentes casos de uso migrarlos hacia estos otros blockchains por el tema también de escalabilidad y de operaciones. Entonces, también me gustaría ver con Andrea si vea qué diferencias ve en cuál sí podría haber como un calentamiento de mercado o en cuáles sí ve que realmente, por ejemplo, si Avalanche está creciendo de acorde a las aplicaciones y los nuevos usuarios que está teniendo. Perfecto. Y es una pregunta súper interesante porque realmente este fenómeno que se da de tener muchísima emoción de repente cuando sale una nueva tecnología es muy común, ¿no? En cuanto salió inteligencia artificial, teníamos esta idea de que, bueno, los robots van a dominar el mundo, vamos a tener robots caminando entre nosotros y teníamos esta idea, ¿no? Y después nos damos cuenta que en realidad no es así, sino que realmente no teníamos esta expectativa tan inflada y como de puras ilusiones, ¿no? Sino que caemos en un golpe de realidad de alguna manera, que creo que fue lo que pasó en ese momento en la crisis, vamos, después de que cayó en 2018. Y después empieza un proceso realmente de productividad, ¿no? Viene un proceso de empezar a generar valor, empezar realmente a, como bien decía Úrsula, ¿no? A quitarnos todas esas cosas que de alguna manera están haciendo ruido y empezar a tener un proceso o una etapa productiva en la tecnología, ¿no? Esto es lo mismo que está pasando ahora con el mundo cripto. ¿Y qué veo distinto? Primero, una participación institucional fuerte, ¿no? El hecho de empezar a ver que instituciones ya permiten, que antes hablaban que si Bitcoin era justamente una burbuja, que si no era ni siquiera se le debería considerar activo y que ahora vemos que están invirtiendo en esos activos y que no solamente dice, bueno, ya no solamente es un activo, sino que es el más rentable que ha tenido durante el último año. Cositas por el estilo que en realidad empieza a cambiar la mentalidad de las personas hacia un espacio ya de progreso, ¿no? Y por otro lado, veo también en cuanto decías de saturación de casos de uso y demás. Se han utilizado muchos casos de uso en cuanto a DeFi, en cuanto ahorita estamos viendo la explosión de los NFTs, empezamos a ver todas estas cosas. Sin embargo, creo que muchos casos de uso estaban dejados de lado, ¿no? Casos de uso que no encontraban un fit perfecto con la tecnología que estaba actualmente y que de alguna manera ahorita con las soluciones que se están dando tanto de interoperabilidad como de flexibilidad tecnológica pueden encontrar un nicho y un desarrollo, ¿no? Tenemos casos de uso también de gobierno, ¿no? El caso de en el estado de Quintana Roo ya se empezó a utilizar la tecnología blockchain y en específico la blockchain de Avalanche para llevar el proceso legislativo del estado, ¿no? Entonces, una iniciativa de ley sube a blockchain, a la blockchain de Avalanche, y cada cambio ya puede ser auditado, queda transparente y tiene la trazabilidad absoluta del proceso, ¿no? Entonces, más allá del tema cripto, más allá del tema especulación y más allá de lo que se está dando en términos de mercado, por decirlo de alguna manera, estamos teniendo una adopción muchísimo más fuerte y sustancial ya en casos de uso particulares, ¿no? Y, bien, sabemos que hay más de 50 mil millones de dólares bloqueados en DeFi, sin embargo, esto es apenas la punta del iceberg de lo que puede tener en casos de uso de mercado global, ¿no? Y eso es justamente lo que queremos abordar en Avalanche, ¿no? El poder ser justamente el soporte de todos estos casos de uso, tanto de los que están siendo atendidos, porque al final tenemos una velocidad mucho más rápida y costos mucho más baratos que Ethereum, pero también de los casos que no están siendo atendidos por no haber encontrado ese sustento tecnológico, ¿no? Entonces, esas son un poquito las diferencias que yo veo. Creo que es un proceso natural, es un proceso orgánico tener estas subidas y bajadas de mercado, el tener también de repente muchísimo ruido en el ecosistema. Y esto, sinceramente, es un proceso normal que creo que al momento de quitárnoslos, al momento de empezar este proceso de maduración, realmente es empezar a construir para el futuro y para los objetivos que tenemos como comunidad cripto, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Y ahora me gustaría pasar con Ana, porque Decred es un caso, aparte a Avalanche y Polkadot, que digamos son relativamente nuevas, a pesar de su gran subida que han tenido en Market Cap, en usuarios y en aplicaciones, como mencionaron, son relativamente nuevas. Y ya Decred, por ejemplo, pues ya sobrevivió dos de estos ciclos de boom y bust, de burbuja y de caídas grandes, precisamente porque pues lleva desde 2016, me parece, ¿no? Entonces, 2017 hubo esta subida de 1,000 al 2,000 por ciento entre las criptomonedas, que fue una locura, y ahora en 2020 a finales y hasta lo que hemos vivido ahorita ha habido estas subidas y bajadas, y pues en algún momento también van a existir estas correcciones. Entonces, también, digo, como un sobreviviente ya de estos miles de tokens que sí se ha logrado posicionar, ¿qué ha sido el diferencial, por ejemplo, con Decred? Pues, por ejemplo, dan mucho para desarrollar aplicaciones y comunidades, también aprovechando su tesorería. ¿Y cuál es la diferencia y cómo Decred podría seguir otros muchos años más durante más ciclos? Sí, este... Sí, la verdad es que Decred es un caso muy, muy único en el ecosistema, porque precisamente trabajó como para tener total independencia de, por ejemplo, de tener que tener invención de fondos de capital privado, o tener que, o sea, estar como constantemente en el tren del hype para atraer este... Pues, para atraer nuevos usuarios y para que el token, bueno, la criptomoneda se aprecie. Y sí, o sea, su idea, como su core, la verdad es que les ha pegado, ¿no? Las personas que hablan de Decred no son... O sea, no es el usuario cualquiera de Twitter, ¿no? Hace poco, Kathy Wood de Art Investment habló de tres criptomonedas que ellos estaban viendo, y entre esas está Decred. Es la segunda vez que lo menciona, ya lo mencionó hace dos años, más o menos. Y, pues, nada, la comunidad está como muy, muy enfocada en su investment, ¿no? O sea, en ser como súper seguros, súper sólidos al principio y después, o sea, con toda esta etapa, con tener esta independencia y esta resiliencia, gracias a ser sustentable, ¿no?, con su tesorería, ya después puedes tener todas las atracciones turísticas que quieras, ¿no? Eso es básicamente lo que ha hecho Decred. Desde el principio se formó así, y desde 2016 ahora sigue teniendo ese mismo sabor de boca hasta la fecha, ¿no? Y la comunidad es como muy protectora de esa mentalidad, ¿no? Hacer como lo que se tiene que hacer bien, quizá antes de tener como una interfaz gráfica para que los usuarios vengan, etcétera, y, pues, la verdad es que Decred da, o sea, da sorpresas, ¿no? Porque precisamente trabajan como lo que se cree que tienen que hacer, y todo lo demás, o sea, no es esperable. O sea, que empieza a tener estas evaluaciones, que empieza a ver como, pues, no son endorsements, pero que gente importante en la industria de las finanzas hable también de Decred, pues, no es el resultado de hacer, pues, de hacer back-office y hacer BI, y oye, o sea, es como totalmente orgánico, y es mucho la esencia de Diffed. Que también, o sea, desde el lado de un colaborador, ¿no? Es caótico, porque pues tú estás trabajando para lograr un resultado, pero el resultado, o sea, se manifiesta cuando menos lo esperas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí veo, bueno, y obviamente tengo un poco de sesgo al trabajar aquí, pero sí veo a Diffed como una de las monedas que va a existir, criptomonedas que va a seguir existiendo de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, 20, no lo sé, precisamente por los pilares que la sostienen, ¿no? Y en cuanto a la industria en general, como que veo de Diffed en 2017 y todas estas burbujas, la verdad es que yo veo que todas las compañías cripto, bueno, que están construidas alrededor de, ¿no? O sea, desde los servicios de KYC, que quizá no tengan, no estén tan en la proximidad como los, los compañías que desarrollan protocolos, ¿no? Todos están así, o sea, ya están esperando para esta etapa que se viene de expansión. O sea, ¿por qué? Porque ya llegamos al usuario mainstream, o sea, ya, cripto ya está en la cocina de la abuelita, o sea, ya oyeron, o sea, esto es lo que hace, neti, arrasó, o sea, arrasó la conversación, y ya hay un punto de referencia para hablar de blockchain, aparte de Bitcoin, ¿no? No necesariamente solo el X, pero sí veo que las empresas que están construidas en toda la industria están súper, súper listas para la expansión, José. O sea, va a haber un montón de inversión, un montón de doblegales esfuerzos para crear quizá ya nuevos servicios y productos dirigidos al, bueno, digamos, los del consumidor desinformado, ¿no? Y que quizá ya, o sea, ya estamos como listos para estos productos donde el usuario final, quizá nunca sepa que está tratando con blockchain. O sea, ya estamos en ese punto, en mi opinión. Bueno, y con esto, pues, ¿qué quiero decir? Que, pues, no sabemos, o sea, la expansión de lo que van a hacer estas compañías, porque así como nosotros hacemos herramientas y las moldeamos a nuestras necesidades, también las herramientas nos forman a nosotros, o sea, como personas, ¿no? Como nuestra conducta, nuestro, o sea, cómo vemos el mundo, ¿no? O sea, lo vemos con las redes sociales, como una herramienta nos ha formado un montón de hábitos sociales. Entonces, ¿quién sabe? O sea, quizá esta nueva expansión de lo que son las empresas de blockchain y de cripto nos acostumbren, nos hagan, ¿no? Nos hagan a esta nueva ola de usuarios que va a venir, nos hagan acostumbrarnos a que tenemos que tener como tantos tokens para interactuar con esto, o sea, ya veo que estamos entrando a esa fase. Sí, y eso es muy interesante que lo que mencionas y también mencionó Útsula, ¿no? Estamos, yo sí creo también que estamos en una etapa diferente por la madurez y el tipo de empresas que está entrando y construyendo de este mundo y también, como mencionó Útsula, pues, la inversión que está llegando, ¿no? Antes, cuando yo empezaba, era puro angel investor y puro inversionista de super riesgo. Luego empezaron los seed rounds y, pues, bueno, ahora ya hemos visto hasta Coinbase que ya cotiza en el Nasdaq y lo cual, pues, sí, también es muy grande para la industria. Y precisamente ahora, yendo a la parte de desarrollo de negocios, que es donde está Ricardo, es cuál es precisamente la importancia de estos proyectos y de qué manera se puede desarrollar o elegir, qué proyecto seguir, qué proyecto desarrollar o qué proyecto emprender, en dónde él está viendo también este potencial de desarrollo, qué es lo que él está viendo dentro de esta industria. Y, pues, bueno, aparte de Avalanche, ya antes había estado en algunos otros proyectos, precisamente para la parte de emprendimiento y desarrollo. Claro, sí, muchas gracias, José. Pues, mira, yo lo dividiría en dos aristas, ¿no? La primera es que siempre se menciona, follow, sigue a los desarrolladores, ¿no? Entonces, uno puede ver la atracción que tienen ciertos proyectos, ¿no? Con los desarrolladores y también muy ligado a lo comentado anteriormente. La duración que hay en 2021 respecto a 2017 es muy diferente, ¿no? Es decir, en 2017 todavía no parecía tan seguro, por así decirlo, el liderazgo de Ethereum todavía la gente decía, dudaba si era necesario aprender Solidity, ¿no? Y por ahí algunos oponentes o algunas otras alternativas en el mercado, por ejemplo, EOS, ¿no? Que parecía una solución que podía ofrecer soluciones interesantes para los desarrolladores. Y ahora en 2021, me parece que ahora ya es claro que al menos en el mediano plazo, los siguientes cuatro o cinco años, Solidity tiene un papel primordial en el ecosistema, ¿no? Y que todo gira alrededor de Solidity, los contratos inteligentes, ¿no? Entonces, esta primera arista creo que es muy importante para cualquier developer que esté buscando elegir una blockchain, ¿no? Que tenga compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum. Es algo muy interesante. Y la otra, y creo que está en una construcción muy, muy fuerte, es el tema de UX, UI, ¿no? Creo que ese es un punto que a 10 años de la existencia de Bitcoin y de cripto como tal, deja algunas lagunas o alguna unidad, lo podría decir así, para todo el ecosistema, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás trabajando en Ethereum y ves los costos, ves el tema de escalabilidad y el tiempo en finalidad de las transacciones, pues, deja algo que desear con tu experiencia de usuario, ¿no? Y, por ejemplo, con Avalanche, cuando tú haces el, tienes la primera experiencia utilizando, por ejemplo, uno de los VX que apoyamos, por ejemplo, Pangolin o está Pwin Finance y otros, el hecho de que tú estés interactuando en tu MetaMask y estés realizando algún swap o algún trade en uno de estos. Y realmente no te da la sensación de que estés trabajando en el web 3.0, ¿no? Te da la sensación de que estás interactuando incluso con un exchange normal. Y eso creo que para el usuario, vamos a decir, cripto promedio, pues, sí hace un mundo de diferencia, ¿no? Y costos para hacer un swap de centavos de dólar, mintear NFT, NFT también muy, muy, muy baratos, ¿no? Realmente abre todo un abanico de posibilidades. Tuvimos por ahí a principios de año, por ejemplo, un concurso donde apoyamos a los artistas, les ayudamos a conocer todo este espacio de NFTs. Y creo que estamos trabajando como ecosistema para atraer a toda esta nueva comunidad que no necesariamente es técnica, no es tecnológica, pero que ya en función de algunos clics, en función de menos trabas para subirse al ecosistema, está expandiendo el tamaño del pastel. Y creo que desafortunadamente el tema de la pandemia, que si hay algo positivo podemos verlo, es que desarrolló mucho más este espíritu de autogestión, este espíritu autodidacta. Y ahora vemos, hay muchísimos videos, muchísimos tutoriales que disminuyeron las barreras para que la gente pueda elegir el proyecto que mejor le convenga y con la salvedad de siempre, ¿no? El haz tu propia investigación. Creo que eso es una máxima en el ecosistema. Y creo que esas dos aristas son las importantes desde mi punto de vista para complementar la visión. Muchas gracias. Ahora, Mateo, estimado Matt Cripto, ya hemos tenido esta conversación más de una vez, viéndolo del otro lado, del lado de alguien que quiere informar, de alguien que quiere invertir, alguien que está buscando potencialmente valor. Ahí lo hemos platicado muchas veces. Yo, cuando invierto, busco algo, un proyecto en el cual, pues, sí se logra este desarrollo más allá de hacer trading y estar buscando esta oportunidad de corto plazo realmente. ¿Cuáles son estas oportunidades donde se va a tener este crecimiento exponencial? Y parte de esto es estar evaluando tanto los proyectos como en sí, los blockchains y el equipo. ¿De qué manera, por ejemplo, tú llegas a tomar una decisión de que sí vamos a apoyar este proyecto o de plano esto no le veo ningún futuro? ¿Y en dónde tú ves dentro, quizá, de los blockchains que estamos hablando de otros blockchains, estas oportunidades? Sí, pues, me fijo en varias cosas. Creo que muy importante, primero que nada, a los desarrolladores que tenga actividad el proyecto, esa es creo que una de las cosas que podemos también diferenciar, que hablábamos en 2017, que era mucha promesa y los proyectos que ahorita están siendo muy exitosos, que están en 2017, fueron los que se venían desarrollando continuamente, a pesar que el mercado, en cuanto a precio, está bajando. Entonces, algo que sí tienen que saber es que la gran mayoría de los proyectos, el código es público, entonces tú puedes verificar que haya actividad en estos proyectos. Otra cosa definitivamente son, pues, los partnerships, las alianzas con diferentes proyectos, con inversionistas, hay fondos de inversión, claramente que de tamaños muy inmensos, y te puedes fijar que ellos ya tienen experiencia en elegir, entonces, cuando tienen el respaldo de un fondo de inversión así, significa que pues tienen fondos y tienen personas con conexiones que pueden empujar muy lejos a este proyecto, a pesar de que el proyecto, en cuanto a precio, no esté alcanzando precios altos, pero eso es lo que se va a dar cuando ya esté la utilidad. Y hay proyectos como, pues, hay fondos de inversión como, como Polychain, Pantera Capital, Digital Currency Group, todo este tipo de fondos muy, muy fuertes, creo que es importante, aunque ya cada vez se está viendo también como fondos más pequeños, como Boutique, donde se meten a proyectos más específicos, más nuevos, pero igualmente tienen conexiones importantes, que definitivamente creo que es un plus. Y bueno, definitivamente lo más importante para mí también es la interfase, la forma de interactuar con el usuario final, porque lo que queremos supuestamente es la adopción masiva, Entonces, yo lo que me trato es en el proyecto que sea sencillo de usar, que tenga una aplicación, un uso importante, relevante, que puedan usar continuamente los usuarios. También esa es la diferencia de 2017, que vimos promesas y promesas, y ahora ya estamos viendo más utilidad en las tokens. Puedes usarlas como colateral para préstamos, puedes tener cuentas que te generen intereses tú dando el préstamo, puedes crear estos coleccionables digitales que pueden representar miles de cosas. Y bueno, también trato de buscar, yo siento es como cuando la primera vez que me metí, digamos, a Facebook o a YouTube, quiero saber si estoy usándolo continuamente y veo que la gente lo está empezando a usar, es como imaginándome que si yo pudiera invertir, la primera vez que hice una cuenta de Facebook, y empecé a escuchar a todos mis amigos que empezaban a hacer cuentas de Facebook, invertir en ese punto, ese es el punto más importante, yo creo. No ahora ya que, pues ahora ya hasta las personas de tercera edad están usando Facebook. Antes era como lo cool, está innovando, es lo nuevo, ¿no? Entonces, ahí trato de buscar de varias formas, pero definitivamente creo que dos cosas muy fuertes son los desarrolladores, claramente, que son los que están evolucionando la aplicación para que sea útil, no tenga errores, y claramente la comunidad, la comunidad es lo que le hace al proyecto, y siento que eso es mucho también con las criptomonedas, la comunidad es lo más importante porque ellos mismos están empujándolo con sus conocidos y enseñándoles cómo usarlo y qué beneficios trae, y eso es lo que hace a un proyecto exitoso al final del día, desde mi punto de vista, como hemos visto con Bitcoin, que no paga publicidad, no es una empresa, pero está de boca en boca hablándose de lo interesante que es, lo útil que es y eso es lo que hace este efecto en red que logra llegar a este nivel, que ha aguantado ya pues tantos años desde su inicio, ¿no? Entonces hay mucho que fijarse, pero sí la experiencia del usuario, desarrolladores, yo creo que es de lo más importante para fijarte en un proyecto, y por eso mismo me gusta tanto, mencionó Úrsula, que de los fundadores de Ethereum, fue el fundador de Polkadot, el doctor Gavin Wood, y no es que fue una persona que estaba de lado observando, sino que era el que estaba metiendo mano, estaba programando, creando el lenguaje de programación, estaba creando el yellow paper con los tecnicismos, especificando ya la idea del concepto que tenía Vitalik, entonces eso es lo que me interesa a mí, porque sé que él tiene mucho conocimiento, experiencia y sabe más o menos de todo lo que ha aprendido, que es lo necesario, aprendiendo de muchos de los errores y cosas que le hizo falta a Ethereum desde un inicio y que ahora ya es un poco, no es imposible, pero es problemático y lo que está tan grande y avanzando tanto y con tantos usuarios presionando que ya quieren que funcione al máximo desde un inicio, desde ahora, entonces así son algunas cosas. No, y eso que mencionas es muy importante y es algo que hay que ver detrás de cada uno del proyecto, que haya todos estos elementos, lo que mencionaste, comunidad, comunidad, inversión, desarrolladores, aplicaciones, etcétera, lo que eventualmente va a construir estos cimientos para que sí se creen más casos de uso y para atraer más personas, inversionistas y usuarios. Y eso también ha sido un reto y ahora vamos a estos últimos 10 minutos al tema de interoperabilidad porque Bitcoin digamos que se ha mantenido aislado, vemos Avalanche, Volkadot y otras diferentes blockchains que están buscando este enlace interoperar con, por ejemplo, Ethereum para crear estos fuentes y que las aplicaciones y la gente se puede ir a donde sea más conveniente, pero en el caso de Bitcoin y otras criptomonedas lo vemos desconectado y donde se han propuesto y hecho algunas aplicaciones también novedosas para intentar interconectarlo, uno de estos son los rappers o sea buscar que o ya sea replicar el valor de Bitcoin o ponerlo digamos en una especie de pideicomiso y cambiarlo al blockchain de Ethereum o al blockchain de Avalanche o alguno otro, otro es las promesas de Atomic Swap que realmente puedas saltar de un blockchain a otro y generar este intercambio y comunicación, pero pues nuevamente vemos a Bitcoin un poco aislado y Bitcoin queriendo desarrollar esto, entonces me gustaría empezar contigo Úrsula si tú lo que ves como un gran éxito es que sean interoperables, conectarse a más blockchains así como se han conectado, bueno como se está creando los puentes con Ethereum que en algún momento Bitcoin evoluciona y permita estas conexiones o realmente lo único es ver de qué manera pues se capta más para que Polkadot por ejemplo vaya absorbiendo todos estos casos de uso y volverse un blockchain dominante. Pues bueno yo estoy 100% de acuerdo que para mí la interoperabilidad es crucial para poder escalar porque ya lo hemos visto yo toqué Ethereum con los casos de uso que teníamos para hacer con distintas redacciones, Dios mío perdón, el sol me está pegando de frente y era imposible y en casos muy concretos, José, pensamos en la industria solamente financiera que ha sido la primera que realmente comenzó a abrazar la tecnología blockchain, mirándola un poco con recelo pero por lo menos aquí en España, BBVA, Santander, es que todos, todos han experimentado con algún otro proyecto en blockchains y lo que ha hecho esta industria ha querido experimentarlo muy tímidamente con blockchain privadas porque ellos querían tener el control, les daba un poco de miedo abrir una blockchain totalmente abierta. Entonces aquí en el término interoperabilidad me parece clave porque una red en Polkadot, BBVA la puede coger y puede utilizar lo que realmente necesita, no necesita utilizar solo una blockchain en tipo silos, sino que una blockchain que pueda utilizarla para remesas o para pagos o para bonos, o sea, es infinito los casos. Entonces sí creo que puede ser el futuro y lo otro también muy positivo es conectarla con Bitcoin y Ethereum porque se puede coger lo mejor de cada uno de los mundos. Perdón, acá va a llegar mi hijo y ¿qué voy a hacer? No, no hay problema. Entonces, dicho esto, en ese sentido sí que me parece súper importante para poder escalar porque ya vemos que una sola blockchain es muy difícil y lo vemos ahora con Ethereum y todo el frenesí con los NFT que están encareciendo, hay como una fila larga, 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 larga de personas que están tratando de pasar por ese túnel y las remesas, o sea, las transacciones son carísimas y lentas. Ese es otro tema que también hay que mejorar. Perfecto. Muchas gracias. Perdón. No, ningún problema. Yo también tengo un hijo y también ha estado conmigo en algunas conversaciones. Ahora me gustaría pasar precisamente a Ana Chávez para que si hubiera alguno que fuera el primero que se pudiera conectar, digamos, sería Decret porque digamos que es como el primo de Bitcoin, como mencionamos, surge a partir del blockchain y de la tecnología de Bitcoin con sus cambios y pues también sí han experimentado con esas opciones como los atomic swaps y diferentes opciones dentro de esto. Entonces, si hubiera uno que pudiera hacer ese puente, quizás sería Decret, ¿no? Sí, precisamente, o sea, sí a la interoperabilidad. Personalmente, ¿no? Digo que sí. Para allá va. Al menos si hay personas, si hay voces en el espacio todavía como promulgando que no. O sea, prácticamente, en la práctica estamos yendo hacia allá. Todo mundo está buscando en cómo mover la interoperabilidad entre cadenas. Y en el caso de Decret, el caso muy concreto que han hecho es este proyecto de DCADEX que busca precisamente generar estos pares. Ahorita soporta a Litecoin, a Bitcoin, para poder intercambiar y crear un mercado entre pares, ¿no? Entre personas. Y ya se está desarrollando una fase 2 que va a soportar ahora Ethereum. Y ese es como el primer paso del proyecto hacia generar esta interoperabilidad entre proyectos. No, no, este, no se realizó como algún DEX que tenga un toque de intermediario, etcétera, porque, bueno, no lo veía necesario. Si realmente había la manera, o sea, la tecnología permite ya hacer esto a través de Atomic Swaps, se implementaron para que pueda haber como estos intercambios. Y es como la aportación del proyecto hacia este etos de la descentralización, ¿no? Sí, es un DEX, pero Decret no está, o sea, el proyecto en sí no está capturando ningún valor por dejar que las personas intercambien, ¿no? Creen estos mercados. No hay captura, no se llevan valor por esta actividad que debería ser libre entre personas. Y, bueno, esto lo resuelven los Atomic Swaps. Muy bien. Ahorita el DEX solo funciona con un cliente. No hay nada, o sea, no puedes hacerlo a través de la web. Pero esto es como, como ya lo vengo platicando. Es primero hacerlo como súper sólido antes de, o sea, antes de explotarlo a, obviamente, a una fase donde sí puede soportar mayor cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil operar un DEX a través de una página web y botoncitos o lo que sea. Pero primero está en la presión de cliente, donde, pues, se va a probar como los puntos finos de qué significa tener un exchange de esta capacidad, ¿no? A través de Atomic Swaps. Y, bueno, también está, como lo mencioné, la fase 2, buscar integrar otros proyectos. Entonces, este es como el aporte de la comunidad. Este proyecto trae como todo el stamping de CREF, ¿no? Pero es algo que salió de la tesorería y que realmente los developers que están detrás de esto no están creando una empresa, ¿no? Entonces, esto también es muy padre porque puede darte como un natismo de oportunidad de lo que hay en cuanto a opciones con los fondos de la tesorería, ¿no? O sea, puedes crear tecnología que avance en el etos de CREF, que es la descentralización y herramientas que, pues, permiten darle como la libertad a las personas en cuanto a sus acciones. Es decir, que, bueno, en este caso deben reflejadas en la transmisión de valor, ¿no? Porque son criptomonedas. Pero sí, o sea, esto es como un pasito uno en cuanto a CREF para avanzar lo que es la interoperabilidad entre proyectos, ¿no? Y precisamente promulgar que no están en silos, no están operando en aislamiento, no es un vacío. Y sí, la verdad es que es padre. Sí. Pues tenemos, perdón, un par de minutos más nada más. Ana, ¿dónde pueden conocer más de DICREF o seguirlos? La página es DICREF.org, DICREF.org. Y también está en Twitter en español. Todo lo que está en español, si siguen a la cuenta de Twitter, es DICREF-ES. DICREF-ES. Ahí tenemos como todo lo que es del proyecto, pero para el habla, pues, para darle a la escala. Y periódicamente hacemos como videos explicando lo que es el proyecto, quitando un poco de noticias. Y también hacemos este tipo de páginas. A mí me pueden seguir como ADCADE, con doble D, A-D-D-C-A-D-E. Y también estoy ahí compartiendo algunas cosas de interés del proyecto. Perfecto. Andrea, digo, ahorita ya no tenemos mucho tiempo, pero, pues, bueno, también pueden ver en el workshop y en las pláticas pasadas todo lo que se pueda hacer. Y todos estos puentes que se están construyendo entre Ethereum y Avalanche. Si nos pudieras decir también dónde podemos ver más al respecto, su Telegram, su Twitter, dónde los localizamos. Claro que sí. Bueno, rápidamente, el Twitter es avalanche-esp de español, las primeras tres letras. Y en el Telegram es avalanche-es, nada más las primeras dos de español. Esos son los dos sitios donde pueden conocer más del proyecto. Igual está el sitio de avalanche.org donde pueden ver la información. Sin embargo, los invitamos totalmente a unirse a Telegram y a Twitter para poder seguir más de cerca estas noticias. Y donde de vez en cuando también regalamos algunos NFTs, como el que tuvimos de Opetush, con esta peleadora de artes marciales. Entonces, todavía tenemos algunos. Es que únanse al canal y pueden ganar alguno. Y, bueno, Mateo, también les digo, Mateo, ¿dónde podemos ver más de tu canal, saber más de ti? Claro, claro, gracias. Me pueden buscar como MadCrypto, ya sea en Twitter, Instagram o, pues, YouTube. Es donde estoy subiendo información y estoy ahí comunicando, pues, los temas que me interesan y creo que les interesan a las personas. Muchas gracias, Mateo, MadCrypto. Úrsula, ¿también sí tienen algún canal de comunicación, algún red social donde podemos ver más? Sí, la página web de Polkadot es polkadot.network. Twitter, tenemos muchos Twitters. Ya no me acuerdo cuántos hay, hay como seis o siete. Pero mi Twitter es ÚrsulaOK. Mi apellido es tan complicado que es arroba ÚrsulaOK. Y lo último que quería terminar, perdón que mi hijo me distrajo, que es muy importante porque junta ambas cosas que tú preguntaste. Si estamos en una situación distinta 2017 y si por qué la interoperabilidad es importante. Ayer el Banco Central Europeo, que no es menor, es la gran institución de aquí en Europa, que se dedica a fiscalizar y a emitir dinero, sacó un informe sobre temas cripto y habló de Polkadot y la interoperabilidad. Ellos están estudiando distintas blockchain y están muy interesados en crear una DLT en Polkadot precisamente por la interoperabilidad de Polkadot. Es decir, que tenemos una institución que tiene muchos años, mucho prestigio para ciertas personas que está apoyando lo que es un proyecto y por otro lado tenemos la interoperabilidad que está bastante interesante. Entonces se juntan ambas cosas. Muchísimas gracias por haberme invitado a esto. Quería terminar simplemente con eso. Muchas gracias a ti. Desafortunadamente ya se nos ha acabado el tiempo del panel. Ricardo, bueno, a ti te encuentran como Ricardo Oruca en Twitter y también en los canales de Avalanche. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden visitar nuestras redes sociales Stalin Republic y nuestro canal de YouTube para ver esta y otras conferencias en repetición. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.